Hola, hola, estimados estudiantes y futuros colegas de las ciencias económicas y administrativas, reciban un cordial saludo. Ustedes como contadores públicos, como ingenieros financieros, como tecnólogos en análisis de costos y presupuestos van a tener relación con todo un conjunto de profesiones que están alrededor de las ciencias económicas y administrativas y en esa medida tienen que ir cultivando ese lenguaje de las finanzas, de la normatividad contable, todo esto que tiene que ver con la ley 13.14.2009, que es la ley de convergencia de las normas de información financiera y contabilidad para el aseguramiento de la información. Entonces, esta norma es una cosa maravillosa, una cosa maravillosa, aquí vamos a verla, tiene cosas interesantes, hay un encabezado de esa norma y directamente aquí, más allá de considerando, se pasa directamente a decretar. El Congreso decreta en esta ley 13.14.2009 que es prioritario ponernos en convergencia con las normas internacionales de información financiera. Como un país que tiene un desarrollo industrial creciente, empresarial, que negocia en términos internacionales a la par con otros países, necesita ponerse en sintonía con las NIF y las NIF, las normas internacionales contables y las normas internacionales de información financiera. La idea entonces es poner esta norma al servicio de esa convergencia de normas, porque Colombia, como todos los países, hasta 2000 traían, digámoslo así, cada país una autonomía y una serie de arquitectura y andamiaje normativo que a partir de sus jerarquías definían ciertos rasgos, ciertas informaciones diferenciadas y rasgos diferentes en la forma de presentar los cinco o cuatro estados contables o financieros, de extraer información a partir de ellos que no eran en ocasiones comparables de un país a otro, porque ciertas partidas no iban a costo o iban a gasto y tenían distorsión en la forma de comprenderse. Pero luego de 2001, cuando se dio una situación compleja en Estados Unidos con algunas empresas que no siguieron las conductas honestas del registro de la información contable y financiera, a partir de ahí en el mundo se viene como un remesón y nos ponemos todos los países en función de homogenizar esa información financiera para que los inversionistas puedan tomar decisiones equiparables si quieren trasladar su inversión de Colombia hacia México, de México hacia Estados Unidos, de Estados Unidos a Colombia, de Colombia a Perú, de Perú a Chile, y que puedan tomar decisiones con base en información certera y que no se preste a no malas interpretaciones por fallos, sino malas interpretaciones porque hay diferencias en las formas de ser presentadas. Entonces, en esa medida, esta ley habla de ese objetivo de ponerse en sintonía de las normas internacionales y viene a hablar de la contabilidad y de la información financiera. Hace esa separación allí, información contable, y hace otra separación bien interesante sobre la autonomía de las normas tributarias, ¿cierto? Una cosa es la información contable, de la información contable se extrae información financiera para la toma de decisiones corporativa, pero adicionalmente el Estado tiene una normatividad tributaria para grabar el acto económico, los hechos económicos con los que las empresas, como personas jurídicas, contribuyen a la economía nacional. Entonces, son normas independientes o son formas independientes de registrar el hecho contable y en esa medida, entonces, hace allí esta aclaración. Aquí se habla de esa necesidad del aseguramiento para el registro, para la toma de decisiones, que no solamente es la corporativa o la de un sector industrial, la de un gremio, sino es la del conjunto del país, ¿cierto? Se habla de algunas autoridades de regulación, de algunas no, de las autoridades de regulación y se le otorga a este Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que en adelante lo veremos como CTSP, pues como la autoridad para emitir esa, desde 2010, emitir esos primeros informes que nos llevarían hasta 2014 para que todas las empresas entraran en esa convergencia de información financiera contable y contable. Entonces, los criterios bajo los cuales se debe sujetar esta ley y los criterios bajo los cuales el Consejo Técnico de la Contaduría Pública se debe sujetar para que estos informes y esta convergencia se dé. Entonces, aquí está el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y todos los actores a nivel institucional, nacional, como la misma DIAN y esos ministerios de Crédito Público y Comercio para hacer esa convergencia con esas normas internacionales. Entonces, también se detecta que es necesario tener una autoridad que sea el árbitro, que sea disciplinaria, que juzgue el actuar de estos otros actores de regulación y ahí está la Junta Central de Cuentadores, la Unidad Administrativa Especial y otros órganos que se encargan de arbitrar este tipo de normas. Se deben hacer unos ajustes institucionales y se establecen unas pautas para que se den esos ajustes institucionales porque no solamente es a nivel corporativo o privado donde se van a dar esos cambios en la información financiera sino también a través de algunas empresas mixtas o donde el Estado tiene participación total o parcial y allí también se tienen que hacer estas transformaciones. Entonces, inicia esta ley. ¿Qué sucede? Cuando sale una ley, resulta que lo interesante de estas páginas es que aparece qué otras leyes le han hecho modificaciones. Aquí hay un artículo que fue modificado en el 2020 y tiene que ver con lo relacionado a la contabilidad simplificada para las microempresas. Ya nos vamos a dar cuenta cómo esta ley tiene esa subdivisión de grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3 a nivel corporativo. También hay una jurisprudencia, alguien demandó que era inexequible el artículo 4, tengo entendido, y esa sí es el artículo 4. Pero luego de analizar esa norma, pues la misma Corte Constitucional declara que sí es inexequible, o sea, que no es lo acusado, no es inexequible, o sea, no va contra las normas superiores. Recuerden que hay una jerarquía de normas. Está la Constitución Nacional y debajo de la Constitución Nacional vienen unas leyes y debajo de esas leyes vienen unos decretos reglamentarios. Entonces, cuando sale una ley como esta, puede ser que esté en contra de algún principio constitucional de los diferentes artículos que tiene la Constitución y hay personas, abogados, personas que hacen este requerimiento para que la arquitectura normativa nos vaya quedando full. Entonces, aquí le dicen a ese señor que esa sentencia, pues, simplemente sale una providencia que dice que esa sentencia no es, no tenía razón, pero no hay problema, sirve para mejorar. Listo. Entonces, estas normas también tienen un estado de vigencia que muestra qué otros decretos han hecho reglamentarias a ley. Ahí está en el decreto 2706 de 2012, que fue uno de los primeros que definió esas condiciones especiales para el Grupo 1, que es el grupo de las grandes empresas, el grupo de las empresas de interés público o de las empresas que tienen más de 200 trabajadores. Significa que son las empresas que para la economía del país son de amplio interés y que pertenecen a ese Grupo 1 de la contabilidad y a ellos le rigen las NIC y las NIC internacionales plenas. O sea, ellos no pueden faltar a ningún condicionamiento de las NIC y de las NIC internacionales. También ese decreto 2784 de 2012 hace énfasis en esas aclaraciones alrededor de esto. Aquí están estos decretos. Ustedes pinchan acá y estos decretos van apareciendo y ustedes van mirando a qué le apunta, qué determina cada decreto, cómo se articula también, cómo se conceptúa y se decreta que hay un marco técnico normativo de información financiera para las micro y las prime, que son el Grupo 3, que son personas naturales, también cómo para el Grupo 1 existe ese condicionamiento. Y así estos decretos van definiendo entre 2012 y 2015, van regulando esta norma. Así también hay un decreto acá donde hay una modificación, un artículo, pero es una modificación que se incorpora y que no tiene un efecto distorsionante. Entonces, ya para entender un poco esto, nos vamos a ir a los dos códigos de ética. El código de ética de los contadores públicos y al código de ética de los ingenieros financieros. Aquí están las dos leyes. La una es la ley 43 de 1990, donde los contadores públicos tienen su código de ética, sus declaraciones de lo que sería el mandato profesional de esta actividad del contador público para conducir sus actividades de una forma honorable, respetando los principios técnicos, teóricos de su profesión y respetando la verdad que le entrega a la sociedad, porque con su tarjeta profesional firman los estados financieros que se le entregan a la sociedad para que tome decisiones. Al Estado, a los inversionistas, a los mismos empleados, son usuarios de los informes financieros de la organización que firmó el contador público y faltar a ello tiene unas implicaciones de aquí dentro de este código de ética o de esta reglamentación de la ley 43. Se dice, pues, donde hay faltas a esa verdad o al secreto profesional, a la confidencialidad, a la oportunidad y esto se lo tienen que conocer muy bien los contadores, pero también los ingenieros financieros, porque en ocasiones ustedes trabajan de la mano. Hay organizaciones en las cuales se hace diferencia. Hay organizaciones en las cuales el contador público le toca cumplir el papel del ingeniero financiero, que son micros, pequeñas empresas. Pero ya en las medianas empresas se suele diferenciar porque el contador público o la contadora está en torno al registro del hecho económico y al seguimiento, a la verificación de esas cuentas, de esas asignaciones, mientras que el ingeniero financiero está más en el lado de producción, buscando cómo optimizar el proceso productivo para mejorar el rendimiento del dinero en la organización, bien sea a través de un endeudamiento de mayor ventaja para la organización, es decir, de menor tasa de interés, de menor impacto, o bien sea utilizando el superávit que tienen en actividades que generen un rendimiento financiero mayor. Entonces ahí es donde estaría el ingeniero financiero y el contador público dialogando en esas medianas y grandes empresas y donde las dos profesiones se van diferenciando pero trabajan de la mano. Entonces aquí también está el código de ética en la ley 842 de 2003, el código de ética de la ingeniería, que rige para las diferentes ingenierías y tiene que ver con todas las aplicaciones de las ciencias exactas al mundo empresarial, al mundo corporativo, al mundo comercial. Entre ellas las matemáticas y los ingenieros financieros se van a encargar de diseñar herramientas, vehículos, fórmulas, funciones, análisis, con base en la matemática, tomando los datos contables para tomar decisiones eficientes en las organizaciones y en esa medida entonces emiten informes, hacen intervenciones y también tienen una tarjeta profesional. Diría uno que igual de potente a la tarjeta profesional del contador público, pero yo diría que la del contador público reviste mucho más responsabilidad por firmar los estados financieros. El ingeniero firma otras informaciones, pero el contador público firma unos estados contables y financieros que son de un rigor normativo y penal mucho más, digamoslo, peligrosos. O sea, son mucho más serios. Aunque el ingeniero, por supuesto, va a estar, el economista, el ingeniero, o el profesional en el área de administración financiera o de ingeniería financiera, tiene que regirse a través de este procedimiento, de su código de ética. Pero ambos están alrededor de los intereses financieros de los inversionistas y de los intereses sociales del Estado alrededor de una empresa. En esa medida entonces hay que conocer estas leyes y el trabajo para esta semana es hacer una ontología. Tienen que averiguar qué es una ontología desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas y hacer una especie de mapa conceptual ontológico que es como una red de conceptos. Tomen los conceptos. Yo sé que estas leyes no se las van a leer en una semana, pero sí pueden leer lo que más les interese. Hagan clic en los puntos donde más les interesa y hagan una arquitectura de normas. Entonces, tomen como base la ley 1314 de 2009 y tomen la ley 43, los que son contadores de 1990, y la ley 842, los ingenieros. Y con base en estos decretos reglamentarios que están aquí en la ley 1314 y esto va a ser en material complementario, hagan como una arquitectura. O sea, traten de dar una definición de cómo se vinculan estos decretos con estas leyes a través de unos conectores, de un mapa conceptual, una ontología que reúna en un diagrama, si van a utilizar Prezi, Simaptools o cualquier herramienta, pero un diagrama donde usted diga, vea, en mi primer semestre, en mi primer mes, segundo mes, ya en esta semana logro comprender un poco más la arquitectura normativa que nos rige como profesionales de las ciencias económicas y administrativas, contadores públicos, ingenieros financieros y todo lo que es el aparataje normativo en Colombia. O sea, ya empecé a meterme en mi carrera y ya empiezo yo a respirar y a cambiar mi lenguaje, empiezo a diferenciarme. Yo elegí el ITM como Universidad Pública para empezar a transformarme y a invertir aquí, en este activo, que es el activo más valioso, su cerebro, su mente. Su transformación profesional va a llevar a una transformación en sus condiciones personales y en su capacidad para trabajar en las organizaciones y para trabajar en el Estado, en las empresas del Estado o en las empresas reguladas por el Estado. Y en esa medida tenemos que conocer estas leyes que rigen nuestro desempeño profesional. Hagan esa arquitectura y me muestran lo mejor. Video de seis minutos como mínimo donde se disfruten explicando esta arquitectura y cosas que el profesor no logró con el nivel de detalle explicar. Ustedes métanse por alguna ruta de esas y explican la unión entre estas tres leyes y entre estos cinco decretos y la jurisprudencia o lo que haya adicional allí. Éxitos y esta semana es la más dura, pero seguro que se van a sentir ya como futuros colegas de estas áreas.